¡Suscríbete al canal! Y sería Yamask, ¿de acuerdo? Los dos, para registrar toda la Pokédex necesitamos la versión normal y la versión Galar Para la versión Galar no habría ningún problema, los tendríamos justo aquí Pero ¿Cómo conseguimos esos Pokémon en forma normal? Pues vamos a ver ¡Vamos a por el primero! Es turno para Persian Para ello debemos capturar un Meowth Un Meowth en forma Galar, ¿de acuerdo? Así que nos vendríamos hacia aquí, hacia la ruta 4 Bastante fácil y bastante al inicio de vuestro juego Así que cuando estéis por aquí, si habéis visto el vídeo, aprovechad para hacerlo Y justo en estos descampados de aquí suele haber bastantes Meowth en forma salvaje ¿De acuerdo? Así que sin más, vamos a ver si encontramos uno bastante rápido A ver si no la lío mucho A ver si no me entran en combate No me interesa, no me interesa Mira, aquí no Sí, perfecto Aquí tendríamos un Meowth ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a capturar y lo vamos a intercambiar ¿De acuerdo? Así que bastante fácil Simplemente lo que vamos a hacer va a ser Hypnosis, Ultra Ball Y este Pokémon debería de ser nuestro ¿De acuerdo? Venga, Hypnosis Se queda dormido Y ahora simplemente con una Ultra Ball La verdad es que en el tema de capturas Durmiendo y Ultra Ball es bastante eficaz Y no falla casi nunca ¿De acuerdo? Yo que estoy metido Mira, perfecto, ¿no? Creo Uno Ahí está, perfecto Muy bien Como veis, si está dormido y Ultra Ball No falla No falla No tenéis que bajar la vida No os tenéis que complicar Yo la verdad es que lo estoy haciendo así Para registrar toda la Pokédex Y bastante guay y bastante rápido ¿De acuerdo? Porque ya te digo Son todos los combates así de rápidos Venga, pues Lo vamos a enviar a una caja del PC Ahí está, perfecto Y nos vamos a ir a hacer el intercambio Ojo, mira, una MT A ver A ver cuál es ¿Por qué no la había pillado yo? Y me queda un combate aquí también por hacer Madre mía Tengo que limpiar zonas, ¿eh? Pasé por aquí bastante deprisa Venga, Pin Misil Perfecto MT que se viene Y nos vamos, chicos Nos vamos a hacer más Listo He podido salir de las hierbas Madre mía Cuando se te la lían ahí los Pokémon En entrar en combate ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a ir al gimnasio Al gimnasio tipo planta Justo a este que tendríamos al ladito Tendríamos para adentro Y en teoría Ahí estaría Vamos a venir Hacia aquí Y hablar con el chico De la camiseta azul Jo, no hay manera De que atrape un Meowth tal Oye, si tienes un Meowth de Galar ¿Me lo cambias por mi Meowth? Por fi, por fi Le vamos a decir que sí ¿Por qué? Porque este nos va a dar El Meowth normal, ¿de acuerdo? Recordad que el único Meowth Que teníamos hasta ahora Era el Gigamax Que nos habían dado Con el regalo misterioso Así que ese no No podíamos sacar nada de ahí ¿De acuerdo? Venga, ahora lo tendríamos En forma normal Perfecto Realizamos el intercambio Meowth se enviará a Juanjo Pues toma Meowth Ahí lo tienes La forma Galar Dame la forma normal Perfecto Ya tendríamos la forma normal Ya tenemos el 50% hecho De... De este Pokémon ¿De acuerdo? Así que genial Aquí está Mone Muy bien Lo añadimos a mi equipo Yuppie Por fin tengo a Meowth de Galar Es curioso Ta 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 Bueno, el texto os lo dejo para vosotros Para que lo disfrutéis Y ya estaría ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora Para conseguir a Persia? Pues bastante facilito Lo único que vamos a hacer Va a ser darle caramelos Esos caramelos que conseguimos en Raid Y que son tan tan ricos Y nos ayudan tanto ¿De acuerdo? Así que lo primero Lo vamos a colocar en nuestro equipo Para poder darle los caramelos Ahí está Quitamos a Toxtricity Toxtricity bastante, bastante bueno Que conseguí también en Raid Y estoy ahí leveleándolo y demás Y ahora simplemente Yo creo que con... Uno, dos Yo creo que con un caramelo L O dos caramelos L Debería de estar ya, eh Debería de evolucionar a Persian Le vamos a dar dos Para asegurar Por si acaso Ahí está Perfecto 20.000 de experiencia Sube 29 Y ahora sí En teoría debería de evolucionar a Persian No quiere aprender movimientos No quiere aprender mofa No quiere aprender buena baza Tampoco golpe furia Venga, fuera Madre mía Cuando se ponen a aprender Y ahí está chicos Ya tendríamos a nuestro primer Pokémon Pokémon en forma normal Y no en la forma galar Ese Pokémon que vamos a necesitar Para nuestra Pokédex Así que Fácil, fácil Ya veis que Simplemente veniendo a la zona Haciendo el intercambio Y con un par de caramelos Ya tendríamos a Persian Desbloqueado en la Pokédex Así que Guay, guay, guay La verdad es que ha sido Bastante, bastante rápido Y poquito más Nos vamos a por el siguiente Nos vamos a por Yamask Y vamos a ver la evolución De las dos formas que tiene ¿De acuerdo? Venga, vamos a ir Es turno para Yamask Y para ello Vamos a venir Hacia la ruta 6 Ruta donde estaría Lo de los fósiles Y demás Seguramente habéis estado Mil veces por aquí Y justo en esta zona Por las hierbas Aparecen muchísimos Yamask ¿De acuerdo? Recomendable Ya que estáis aquí Pillad dos ¿Por qué? Porque vamos a necesitar La forma normal Y la forma galar ¿De acuerdo? La forma galar También tiene una forma Muy especial de evolucionar Que seguramente os la comentaré Al final del vídeo Porque es bastante peculiar Y así ya dejaríamos Este Pokémon cerrado Y ya que estáis aquí Como os digo Pillad dos ¿De acuerdo? Bastante facilito Vamos a hacer exactamente Lo mismo Hipnosis Y Ultra Ball Espero que no me falle Espero que no me deje mal Así que Sin más Le damos a luchar Hipnosis Debería de quedarse dormido Ahí está Perfecto Como me gustas Haunter Madre mía Venga Y ahora sí Le damos a Ultra Ball Y se debería de capturar A la primera ¿De acuerdo? Venga No me falles Ahí está ¿No? El girito este Eso es de perfecto Ahí está Sí Capturado Repito Pillad dos Porque los vais a necesitar ¿De acuerdo? Ya habéis visto que No es nada complicado Lo podéis encontrar en esta ruta Sin ninguna complicación Y dicho esto Vamos a ver A quién Se lo tenemos que entregar Y para poder realizar el intercambio Nos vamos a venir Hacia Pueblo Plie Zona del gimnasio Hada Para todos aquellos Que jugáis en el Pokémon Espada Y vamos a hacer un proceso Exactamente igual que el anterior ¿De acuerdo? Nos vamos a ir Hacia el gimnasio Y ahí vamos a buscar a alguien Que nos lo quiera intercambiar ¿De acuerdo? Bastante intuitivo Pero bueno No está de más Ir explicándolo Venga Vendríamos hacia aquí Ahí está Perfecto Y nos vamos a dirigir Hacia el niño Que está disfrazado de Eevee ¿De acuerdo? Este niño que tendríamos justo aquí Así que Vamos allá Vamos a hablar con él Tuvieses en tu tal Un llamas de Galar ¿Ves? Nos pide un llamas de Galar Y a cambio nos dará El llamas normal Así que genial Son dos evoluciones Que vamos a necesitar Por eso os he dicho Que pillarais dos Porque ya que estamos Ahora vamos a conseguir el primero Que estaría justo aquí En mi equipo Ahí está Intercambiar ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro Te lo puedes quedar Ahí está Y este llamas Se enviará A la chica Realizamos el intercambio Y ahí estaría Nuestra forma normal ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaría El tema De las evoluciones? Porque ahora ya tendríamos Uno de cada Y tendríamos pendiente Lo que serían Las dos evoluciones Así que sin más Completamos el intercambio Con esta chica Ahí está Perfecto Entramos en el inventario Y mismo sistema Que hemos hecho con Miao Le vamos a dar Un par de caramelos Y lo vamos a hacer Evolucionar ¿De acuerdo? Al menos este Que es la forma normal La forma galar Ya veremos Cómo se evoluciona No es por nivel Hay que hacer Un par de pasos Para poder ver La evolución Así que sin más A este le daríamos Unos caramelitos Ahí está Nivel 39 Maldición No lo quiero aprender Conservar movimientos ¿Alguno más? No Perfecto Ahí tendríamos Ahora sí La evolución Bastante sencillo Como habéis visto Una vez sabéis Donde tenéis que venir Luego ya conseguirlo Este es bastante fácil El otro El otro es un quebradero De cabeza O sea Hasta que lo descubres La verdad es que Madre mía Ha costado Ya tendríamos aquí A Maska Que bonito Madre mía La verdad es que Esta forma Me gusta muchísimo El diseño De este Pokémon Me parece Me parece brutal Ahí estaría El registro En la Pokédex Poco a poco Ya vamos avanzando Cada vez me quedan Menos Así que Muy muy bien Vamos a ver Cómo evolucionarlo En su forma Galar Para terminar La Pokédex Vamos a necesitar También a Jamask En forma Galar Evolucionado ¿De acuerdo? No es por nivel No es tan sencillo Como la forma normal Y una pequeña Recomendación Sería tenerlo En el equipo En primera posición Y equiparle Si es que lo tenéis Lo que sería La banda Focus ¿De acuerdo? Que si le meten Un ostión Lo dejemos a un PS ¿Por qué? Porque para que Este Pokémon Evolucione Necesita que le quitemos 49 PS O más De su vida ¿De acuerdo? Y sin curar Ir a un punto específico Y hacerlo evolucionar ¿De acuerdo? Así que Simplemente Con la banda Focus Lo que vamos a hacer Es asegurarlo Que nos quedemos a un PS Me da igual Ya me ha quitado Más de 49 Así que no va a ser problema Corviknight Me imagino que me meterá Un ostión Aparte es muchísimo Más level que yo Me meterá un ostión Me dejará un PS Y ya estaría Ya tendríamos La primera parte Hecha ¿De acuerdo? Así que vamos allá Le vamos a dar a luchar Por primera vez Corviknight Quiero que me revientes Infortunio El asusto Perfecto Disminuye la velocidad Ok Hacemos un poquito De daño Un poquito Pensaba que él Me daría la ostión Pero bueno Me imagino que se está reservando Ahí está Pájaro usado Esto va a doler Un PS Pues ya estaría Chicos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer ahora? Simplemente para asegurar Voy a cambiar de Pokémon Y voy a huir ¿De acuerdo? Podéis huir Lo podéis capturar Lo podéis matar Podéis hacer lo que queráis Pero salid del combate ¿De acuerdo? Terminad el combate Haced lo que queráis Pero este Pokémon Tiene que quedar así Ya hemos salido del combate Estamos como veis A un PS importante Que os haya quitado Más de 49 PS ¿De acuerdo? Para asegurarlo Dejamos a uno ¿Y qué es lo que tenemos Que hacer ahora? No curéis No lo quitéis De vuestro equipo ¿De acuerdo? Y nos vamos a dirigir ¿Veis el arco ese de piedra Que tenemos ahí Un poquito a la derecha arriba? Pues debemos de ir Hacia el arco de piedra ¿De acuerdo? Lo debemos de cruzar Y justo en el momento En que lo crucemos Justo ahora hay Tormenta de arena Madre mía Pero bueno Pasaríamos como veis Por aquí Justo por el arco de piedra Y debería Ahí está Evolucionar Nuestro Yamask A forma galar ¿De acuerdo? Madre mía Hasta que descubres Todas estas cosas ¿Eh? Madre mía Aquí lo tendríamos chicos Bastante guapo Además la verdad es que Está chulo La verdad es que Es un Pokémon Un diseño bastante Bastante guapo Ya me dejaréis abajo En los comentarios A ver que os ha parecido Y ya con esto Terminaríamos Pues con las tres evoluciones Que tendría pendientes Para hoy Para poder ir completando Y ya con estas tres evoluciones Bastante Diferentes Por llamarlo de alguna manera Voy a ir dejando este vídeo Como veis Ya tengo 354 capturados Avistados 376 Recordemos que solo un total De 400 Ya me quedan Bastante Bastante pocos Para terminarla No sé muy bien Sinceramente Como voy a sacar Al legendario De la versión Escudo Así que Pablo Ponte las pilas en el juego Porque lo necesito Necesito que me lo pases Yo te paso el de espada Y así los dos Completamos Así que por favor Pásatelo ya Por favor Y poquito más chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete!